We are young, we run free, stay up late, we don't sleep, got our friends, got the night, we'll be all right. Tonight you won't be by yourself, self, just leave your problems on yourself, self, you won't wanna be nowhere else, else, so let's go, so let's go. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Ruta Urbana. Ya se están terminando las vacaciones de julio, espero que lo hayas podido disfrutar, que hayas compartido tiempo con tus hijos, con tus sobrinos, con tus nietos, en definitiva con los más chicos de la casa, porque eso es lo más importante de estas vacaciones, poder disfrutar mayor tiempo en familia. Y en nuestra provincia se estuvieron presentando un montón de espectáculos, muchísimas opciones para salir y disfrutar de estas vacaciones. Por eso nosotros nos vamos a ir ahora a Floresta, donde se presentó uno de los espectáculos más destacados en estas vacaciones. Estrellas de Moscú sobre hielo, más de 20 artistas rusos, campeones mundiales y olímpicos, de patinaje artístico sobre hielo, estuvieron presentando su espectáculo Blancañieve y los Siete Enanitos. Un espectáculo realmente digno para disfrutar, por eso ahora nosotros en Ruta Urbana te proponemos que vos lo puedas disfrutar desde tu casa. ¡Suscríbete al canal! El único atrevido que puede animarse a traer una pista sobre hielo histórico acá en la provincia de Tucumán, por eso estamos con él. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido a Ruta Urbana. ¿Cómo se te ocurrió la idea de ponerte a pasear por el país con una pista sobre hielo? Hola José, ¿cómo te va? ¿Qué tal la audiencia de Ruta Urbana? Bueno, no, esto no es ponerme a pasear, es ponerme a trabajar. Es ponerme a trabajar, me gustaría pasear con la pista. Lo estamos trabajando, realmente esto surgió en el 2012 cuando contactamos a esta gente rusa y lo llevamos a Salta. Dio tan buen resultado y la gente salía tan contenta que dijimos, bueno, veamos qué se puede hacer el año que viene y por otro punto del país. Así que este año aprovechamos que ellos estaban por Bolivia y tenían que pasar hasta Paraguay y tenían 10 días libres en el medio. Y lo trajimos, hicimos dos funciones en Cucuy, dos funciones en Santiago del Estero y ahora estamos haciendo dos funciones acá. ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias Francisco por estar con nosotros en Ruta Urbana. Bueno, te esperamos en agosto, bueno, esperamos que cumpla lo prometido, digo, ¿no? Listo, bueno, muchas gracias y saludos a toda la audiencia de Ruta Urbana. Increíble las imágenes realmente para disfrutar del patinaje sobre hielo. Estate muy atento porque posiblemente en agosto las estrellas de Moscú vuelvan a nuestra provincia. Ahora nos vamos a ir a una pausa cortita, quédate ahí porque queda mucho más para compartir acá en Ruta Urbana. Estamos controlando el uso del casco. Cuidante, podés quedar sin carnet y sin moto. Antes de salir, pensá en volver. Ministerio de Seguridad Ciudadana, más controles, mayor seguridad. Caram Telas, Córdoba, 686. Seguimos en Ruta Urbana compartiendo las distintas actividades que se realizaron en estas vacaciones de julio. Por eso nos vamos a ir al Palacio de Hacienda donde esta semana se llevó a cabo el mercado cultural. Este es un espacio que tiene como objetivo difundir el producto de las industrias culturales de nuestra provincia. Nosotros estuvimos ahí y esto pasaba. Ruta Urbana se ha llegado, como vos decías Fernanda, a esto que es el mercado cultural. Vamos a encontrar a la gente lo que hacen los tucumanos, lo que hacen las manos de nuestros artesanos. No solamente en lo que respecta a pinturas, sino que también a lo que respecta a la indumentaria. Por eso es que estamos con María Isabel. ¿Cómo estás María Isabel? Contanos en qué sector nos encontramos de este mercado cultural. Bueno, ¿cómo estás José? Bueno, buenas tardes a todos, buenos días. Bueno, este es el sector de diseño. Acá está en la parte de indumentaria. Y bueno, también tenemos el sector de diseño de mueble y de objetos. Así que bueno, muy contentos de estar con la invitación del Ente de Cultura. Realmente es un gran éxito y el poder mostrar todo lo que se hace en Tucumán. En su caso, ¿qué es lo que ha venido a exponer en esta oportunidad? Bueno, mi marca se llama Raíz Indígena, es una marca registrada y nos especializamos en indumentaria femenina. También tenemos algunos accesorios como chalinas y como collares también. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos, nos gusta mucho hacer esto, lo que es la indumentaria para las tucumanas y por qué no para los turistas también. Bueno, Marta, vos sos una de las tantas expositoras que están aquí en este mercado cultural. Contanos de qué se trata la tienda de Plaza de Almas. Bueno, la tienda y la galería de Plaza de Almas, que se llama Traman, la han invitado al espacio de artes visuales dentro de este mercado cultural. Que tiene un área de diseño, una área de audiovisual, un área de música, de editorial y bueno, y de artes visuales como les dije. Entonces, Traman está compartiendo el espacio de artes visuales, perdón, con el espacio El Pasaje, con el Cuarto Naranja, con el Grupo Fulcro y con la gotera productora y El Pasaje. Que son espacios independientes que funcionan acá en la ciudad de San Miguel de Tucumán. En el caso de Plaza de Almas, ¿qué es lo que ha traído para mostrar, para comercializar? Bueno, nosotros hemos traído parte de obras del staff de artistas de la galería. En este caso hemos traído obras de Agostina Bebacua, Pablo Guiot, Hernán Paganini, Lino Divas. Hernán y Lino son artistas de Buenos Aires y también de artistas de Tucumán como Lucia Gasconi, Lucia Guiot, Javier Soria Vásquez, Belén Aguirre, Pablo Ríos, Sandro Pereira y Elena Ferro. Guido Bazar es otro de los que están exponiendo en este mercado cultural. Guido, contanos qué es lo que has traído para exponer en esta oportunidad. Bueno, ¿qué tal? Yo trabajo en una cooperativa de lutería que se llama La Cevita y trabajamos haciendo guitarras. Trajimos dos guitarras, están en exposición ahora. Y también soy estudiante de la escuela de lutería de la ciudad de Tucumán. La mayoría de los instrumentos son de la escuela de lutería. ¿Lo están comercializando? ¿Cuál ha sido la respuesta del público que ha venido a pasar por el mercado? Venimos acá a comercializarlo al mercado de industrias culturales y está bueno porque la gente se está acercando, pregunta, se informa, lleva... Hay una buena respuesta, digamos. ¿Cómo nació la propuesta, Diego, de que traigan sus instrumentos para comercializarlos en este mercado? Nos convocaron, nos convocaron a toda la escuela y, bueno, mayormente nosotros en la escuela de lutería estamos la mayoría de los lutería conectados entre sí y nos conectamos mutuamente, digamos. Bueno, los que quieran conocer un poco más de tu mercado en particular, de esta cooperativa que nos decís, ¿cómo se pueden contactar? Pueden ver la página de internet www.lacevita.com.ar ¿Y sus casas? ¿Has seguido? Bueno, muchas gracias. ¡Misos! Antes de irnos a la pausa quiero agradecerle a las chicas de Locas por el conjunto de hoy, mirá que divina esta camisa lunar es divina, súper canchera, de la colección Otoño-Invierno 2013. Locas lo encontrás en San Juan 417 y el peinado con unas ondas muy naturales es de Giselle para Karina Jiménez Peluquería de San Lorenzo 485. Bueno, ahora sí, nos vemos en la pausa, quédate ahí que ya volvemos. Estamos controlando el uso del casco. Cuidante, podés quedar sin carnet y sin moto. Antes de salir, pensá en volver. Ministerio de Seguridad Ciudadana. Más controles, mayor seguridad. Caram Telas, Córdoba, 686. Tercer bloque en Ruta Urbana nos vamos ahora a nuestro próximo destino, el Teatro Oreste Escabiglia, donde esta semana se estuvieron presentando los Chaza. A cinco años de su formación llegaron a Tucumán para presentar su segundo disco, Orquesta Nativa. Nosotros estuvimos en el espectáculo y esto pasaba. Una y dos me andan creyendo Y no sé con cuál quedarme Los Chaza están en la provincia de Tucumán. Han venido a presentar un nuevo disco, Nueva Formación. Así que estamos con Benjamín, estamos con Emanuel. Ambos son integrantes de cinco personas que integran prácticamente una orquesta bien nativa. ¿Cómo estás, Benjamín? Bueno, un saludo a toda la audiencia. Estamos por primera vez acá con la Nueva Formación, como vos decís. Desde ya muchas gracias por la difusión. Venimos a presentar la orquesta nativa. Ya venimos con la vieja formación a presentar baile nativo. Y bueno, estamos acá contentos. Vienen los chicos de la Ciudad de La Plata. Yo soy tucumano, así que es un gusto andar por el norte y mostrarles lo que es Tucumán. Así que contento y con expectativa. Ay, ¿cuándo será que el día, aquella feliz mañana, que no se ven a los dos, el chozo late a la cama? Recién decía, son cinco, pero tenemos dos nada más para hoy. Claro, somos dos. Bueno, Pablo Vignati en La Batería y vos. Pedro Pincetti en Flauta Traversa. Carlos Palermo en Bajo. Benjamín en Violín. Y Quienes Hablan en Guitarra y vos. ¿Por qué los Chaza? Bueno, Benjamín tiene el gusto y el honor de ser bisnieto de don Andrés Chazarreta. Y bueno, él en principio en el 2008 con su hermano Patricio se pusieron la mochila y cargaron con eso de traer todas las obras que él recopiló y compuso a nuestra época con un aire más fresco, ¿no? Incorporando nuevos instrumentos, nuevas cosas, nuevas melodías por ahí. Sin perder la esencia de lo que quiso decir Andrés con su música y sin perder también lo que es, por ejemplo, la métrica, las danzas que hacemos para que los bailarines, que es para los que hacemos la música, puedan bailar tranquilos y tener nuevo material, ¿no? Es difícil o no tener que seguir con algo por ahí tan tirado, por ahí, digo, poco para atrás, ¿no? Digo, del folclore transmisional, del folclore tradicional, al tener ustedes que ponerse a trabajar en nueva música con nuevos instrumentos y tener que continuar con esto. No, la verdad que... No, si lo sabés hacer prolijamente y bien, digamos, enfocado en lo que querés, digamos que no es difícil. Ya si hacemos... lo que nosotros respetamos siempre es la métrica, por ejemplo, ¿no? Marunguita, firmeza, todas las danzas que hacemos de Don Andrés, no le quitamos la esencia, no le cambiamos ningún ritmo, ninguna letra o no ponemos compases de más. Es más, tenemos el gusto de que hay muchas academias bailan nuestra música justamente por cómo respetamos, ¿no? La esencia. Si vos lo haces consciente, yo creo que no es difícil. Si ya haces mamarracho, ya creo que sí. ¿Cuándo, cuándo, cuándo mi vida, cuándo, cuándo, cuándo mi vida, cuándo? Y el disco, contame, ¿qué es lo que traen para presentar? Y Orquesta Nativa es el segundo disco nuestro que sigue una línea de baile nativo. Seguimos mostrando las danzas, digamos, de Don Andrés y también incorporando otros autores, ¿no? Los hermanos Ábalos, Gómez Carrillo. Pero tiene una cosa, o sea, un tema especial que es un gato que le pertenece a Carlos Palermo, que es el bajista. Así que, bueno, es un desafío también incorporar un tema, digamos, de la autoría de uno de nosotros, ¿no? Pero siempre sigue con el mismo camino, o sea, para los bailarines, más que nada. Y se llama Orquesta Nativa para homenajear, digamos, la orquesta de Don Andrés Chazarreta, que vino en 1921 al Politeama, allá en Capital Federal. Que también, bueno, Baile Nativo, el primer disco, fue dedicado a los bailarines, ¿no? Así que, bueno, es lo mismo, la misma continuidad, digamos. Ahora hemos incluido otros instrumentos, como una quena, en un tema, viola de arco, en tres temas, y así, digamos, otros sonidos. Gracias mucho por estar en Roto Urbana y gracias por mostrarnos su música y compartirla con nosotros. No, desde ya gracias a ustedes por, bueno, acercarse y difundir nuestra música, que es independiente. Doble trabajo, pero doble satisfacción. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos controlando el uso del casco. Cuidante. Podés quedar sin carnet y sin moto. Antes de salir, pensá en volver. Ministerio de Seguridad Ciudadana. Más controles. Mayor seguridad. ¡Gracias! 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 Fila de moda y mis 15 años Ciber, play y películas gratis Pelotero, chasera Premio sorpresa Pista de skate, DJ, grafito En agosto llega la Expo Feria Infanto Juvenil organizada por EMIG La entrada es un alimento no perecedero Y vas a poder disfrutar de espectáculos, talleres, conferencias Desfiles de moda y también en la elección de mis 15 Nosotros estuvimos conversando con su organizadora Elisa Córdoba Fila de moda y mis 15 años Ciber, play y películas gratis Pelotero, chasera Premio sorpresa Pista de skate, DJ, grafito Y si, ya llega la Expo Feria Infanto Juvenil del NOA Un evento al que vos no podés faltar Por eso estamos con Elisa Córdoba ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno, invitando a todos los televidentes de Ruta Urbana A acercarse a participar de esta Expo Feria Así es, estamos, bueno, muy contentos de haber emprendido todo este proyecto Venimos trabajando duro hace más de tres meses Porque es una Expo Feria que va a tener muchas cosas Como por ejemplo, conferencias Va a tener cine, va a tener videos Va a tener pista de skate, entretenimiento para chicos Y espectáculos que toda la familia va a poder disfrutar a partir de las 22 horas En las escalinatas de la Casa de Gobierno Ah, perfecto, ahí se va a desarrollar todo el espectáculo Ahí es por la noche Durante el día es en el Ente de Cultura San Martín 251 Con, por ejemplo, conferencias en el Teatro Orestes Cabiglia El día viernes va a estar el profesor Miroli Que va a dar una charla sobre prevención de la drogadicción El día sábado el señor Jorge Werbluch sobre inclusión El día domingo va a haber una charla muy interesante Que es sobre las relaciones entre las personas, entre la familia Estar destinado a padres, al público en general Pero más que nada, acá en la Fundación apuntamos mucho Al crecimiento de los papás Y a poco rescatar esta unión familiar Y todo lo que nosotros pensamos Que hoy en día está un poco tocado en nuestra sociedad Que es la familia Que tiene que componer valores Que tiene que empezar a unirse más Y a proyectarse para que la sociedad también mejore Bueno, la verdad que es imperdible esta expoferia Porque aparte hay mucho trabajo por atrás Como vos lo decías, hace tres meses Mucho movimiento, mucha gente Y la verdad que lo hicieron súper completo También tenemos la elección de mis 15 años Así es, esa es, digamos, la frutillita del postre Va a ser el evento con el cual ya culmine la expoferia El domingo 4 en las escalinatas de la Casa de Gobierno Elegimos a mis 15 años Una jovencita con carisma, con valores humanos Con belleza, elegancia Que va a representar a todas las chicas de 15 Perfecto, una personalidad completa sería No solamente la belleza exterior, sino también interior Eso, a eso apuntamos O sea, nosotros desde la escuela de mis Que estamos trabajando también de principio de año En esta escuela modelo Nosotros pretendemos generar valores Cultivar valores Y también educación Que los chicos aprendan del trato social Que recuperen valores como el saludar El presentarse El comportarse bien en una mesa El dar un asiento en un colectivo Todas esas cosas, viste, que por ahí Como que se van perdiendo Porque nosotros queremos inculcarlo Para que tanto los chicos como los papás Lo tengan en cuenta Porque eso hace una mejor sociedad A eso apuntamos con la fundación Nosotros creemos que entre todos se puede Perfecto, fantástico Entonces todos invitadísimos Agenda ya mismo 2, 3 y 4 de agosto Esta expoferia Infanto Juvenil del NOA Muchísimas gracias Elisa Gracias por el espacio Y llegamos al final de nuestro programa Muchísimas gracias por habernos acompañado En esta media hora de actualidad Cultura y espectáculos Si querés comunicarte con nosotros Nos escribís a Ruta-urbana Arroba hotmail.com Y agreganos a sus amigos en Facebook Búscanos como Ruta Urbana TV Ahora sí, momento de despedirnos Pero no sin antes desearte Un muy feliz día del amigo Que disfrutes Salí, pasala bien Porque eso es lo importante Yo por supuesto quiero saludar Especialmente a todas mis amigas Ahora sí, nos volvemos a encontrar El próximo sábado a las 6 y media de la tarde Con más Ruta Urbana Chao Chao Chao